Mira chavales, me he puesto unos guantes, vamos a sacar un escorpión de aquí, para que lo veáis. Brisa, búscame un palo, espérate, levantamos la piedra y ahí lo tenemos, Butus occitanus, ¿vale? Es un escorpión, el alacrán amarillo, se conoce como alacrán, ¿vale? Esto le picó una vez a mi abuelo, que venía en bici, se acolchó sobre una hojarasca y le picó, ¿vale? Estos animales se esconden en piedras, se esconden debajo de piedras, se esconden debajo de la hojarasca, debajo de un montón de sitios, ¿vale? Butus occitanus, es un arácnido, ¿vale? Y os preguntaréis, ¿qué come este chavalote? Este chavalote se alimenta de otros arácnidos, de insectos invertebrados, sobre todo invertebrados. Mirad, a ver si se mueve. Parece que está medio adormecido y tampoco hace un día muy como para salir. Ahí está el chaval, ¿vale? Como veis tiene dos pedipalpos, que son esas pinzas que tiene ahí, ¿vale? Está un poco adormecido. Ahí tiene el veneno. En eso de ahí se ve el aguijón. Ahí tiene el veneno, ¿lo veis? El aguijón. ¿Vale? Es espectacular, escorpión amarillo, chavales. Vamos a ver si se mueve un poco. Está medio adormecido, a ver si me ataca. ¿Vale? Este se alimenta de, como ya os he dicho, de pequeños invertebrados. Realiza la cópula ahora y salen los mini escorpiones, ¿vale? No sé si es macho o hembra, ¿vale? Pero como veis, es un animal que sí que es peligroso para el ser humano, pero no debemos matarlo. Ahí tiene el aguijón. ¿Lo veis? Como pica, ese es el aguijón. ¿Vale? Ahora mismo hace frío. Está chispeando. Mira, mira, me va a tirar a picar. ¿Vale? Y como veis, tiene las dos pinzas, ¿vale? Se le ve ahí una, ¿vale? Son dos pedipalpos que utiliza para agarrar a sus presas. Las inmoviliza con eso. Y luego, con el pincho, las ataca. Como veis, no es un animal que salte mucho ni nada, ¿veis? Ahí tiene el aguijón. Con eso, inyecta el veneno. A ver si se ve. Ahí. ¿Vale? Es bastante peligroso, ¿vale? Pero puede hacer... Solamente puede ser mortal en caso de que le pique a un adulto que tenga alguna enfermedad o que sea altamente... Yo qué sé. Pues que esté en mala salud. ¿Vale? Como puede ser mi abuelo, que es un señor ya de 72 años. Y a él sí que podría hacerle algo. ¿Vale? Más que nada por la edad. Y por factores de salud. Si, por ejemplo, tienes... Yo qué sé. Estás con COVID o con no sé qué. Eres una persona que tienes enfermedades cardiorrespiratorias o lo que sea. Pues sí que podría hacerte bastante daño. ¿Vale? Pero a mí que soy joven, por ejemplo, la picadura te causa como si se te quemara la piel. ¿Vale? Así lo describió mi abuelo. Como si se te quemara la piel. Pues justamente eso. ¿Vale? Porque es una picadura que duele muchísimo. Lo que pasa es que estos animales también tienen sus beneficios. Y es que son combatientes de plagas. ¿Vale? Se comen un montón de arañas. ¿Vale? Que ellos son arácnidos, pero también se comen un montón de arañas. Entonces, se alimentan de muchísimos invertebrados que pueden llegar a ser plaga. ¿Vale? Y como os he dicho, también se comen entre ellos. Bueno, no os lo he dicho, pero os lo voy a decir. Es decir, pueden practicar el canibalismo como muchas otras especies de arácnidos. ¿Vale? Incluso las mantis religiosas también lo practican. Como veis, ahí tiene el picador. Y creo que está en posición de ataque. Si yo le pongo esto aquí, igual me agarra y me pica. No, sí, no. No lo sé. Pero parece bastante inofensivo. Voy a enfocar los pedipalpos un momento. ¿Vale? El bicho es bastante feo. Y es terroríficamente acojonante. Pero bueno, ahí lo veis, de frente. Los pedipalpos que tiene. Yepa, que se desplaza. Mira, mira, mira. Posición de ataque. Posición de ataque, chavales. Mirad cómo se desplaza. Parece que ya se ha activado. Se ha enfadado y bastante con nosotros. Mirad, se ha atrapado en una tela de araña. Mirad cómo intenta romper las telas de araña. Como lo veis, es súper bonito. ¿Vale? Pero también es bastante peligroso para el ser humano. Bueno, voy a hacerle unas fotos. Y como ya os he dicho, se alimenta de arañas. Así que si hay alguna araña en la tela, puede que se la intente comer. Aunque ahora mismo está siendo... Lo está mareando un poco. Entonces nada, voy a hacerle... Voy a enfocar su aguijón. Ahí se ve. Espectacular. Espectacular este ejemplar. Yo diría que es un macho, aunque no tengo mucho conocimiento. Así que no me la voy a jugar. Os diré que no sé lo que es. Es... Literalmente es precioso. No es el ejemplar más grande que he visto, ¿vale? Estamos aquí en... En el término municipal de Torrente. Y digo, voy a levantar unas piedras que me aburro. Una vez me salió un sapo, te pueden salir culebras, te pueden salir escorpiones. Pues mirad, hoy me ha salido este escorpión. Es que, sinceramente, es maravilloso. Y también letal. Bueno, letal no lo es, pero peligroso sí. Pues nada, chicos. Espero que le deis apoyo al vídeo. Y nada, ya sabéis que aquí sí que existen estos escorpiones. Butus occitanus, en latín. Y que son realmente majestuosos. Lo voy a dejar... Le voy a hacer unas fotos y lo voy a dejar en la piedra, como estaba, tal y como estaba. ¿Vale? Vamos a enfocar. Y ahora lo voy a dejar. Mirad, mirad, se me ha agarrado. ¡Yepa! No te enfades, chavalote. Ya se meterá. ¿Lo veis? Que está por ahí. ¿Lo ves? Mira. ¿Ves cómo se mete en la piedra? Se ha metido. Mira, sigue grabando. ¿Lo ves? Se mete en la piedra. Ya está. Está ahí bien, ¿vale? Para grabar. Bueno, yo creo que está aquí.